¿Quieres hacer la conferencia? No. ¿Qué? ¿Qué alta que no la vaga, no? El nombre de acción. Bueno, mi nombre es Diego. Ah, por acá. En todo desarrollo profesional siempre está ese miedo de cruzarnos con el gato negro que nos pueda generar la mala suerte de no poder cumplir con nuestros objetivos o que lo que habíamos imaginado no resultara como uno crea. Y siempre va a haber cosas tan grande en Internet como en la vida misma que nosotros no querramos ver. Eso es... Hay que tenerlo muy en cuenta y por más que no lo querramos ver hay que abrir los ojos. Acá creen que hay mucho pelleje. Porque en esos rincones que se nos esconden y que se apartan de nuestra vista puede estar el próximo viral que nos haga famosos que nos dé mucho dinero y que nos divierta de por vida. Bueno, también puede pasar que nos manden un Tech Reef con un montón de puntos que uno no llega a leer no tiene tiempo no tiene ganas uno tiene que hacer como puede leer decir para nuestro PPC perfecto te lo tengo para mañana está y uno va a hacer lo que realmente le sale adentro, ¿no? Luego pasan estas cosas se empiezan a llenar esta es una representación digamos analógica de cuando se empiezan a llenar las tareas ¿no? y se empieza a acumular bueno, no las pude sacar adelante pero llega un punto cerca del deadline en el que hay que empezar o recubrir a la comunidad o buscar en el underground otro tipo de comunidad que nos dé algún incentivo para poder seguir adelante la otra opción la otra opción es tirarse es tirarse de algún poste como le pasa al gatito y genera una catástrofe personal y quien no sabe profesional tal vez eh... jajajaja 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 justamente previo a ese a ese suicidio profesional está en momentos en que uno se va a matar en mayúsculares con magentas y con izanzas entonces ahí donde uno se da cuenta que se fue toda la repetición mierda y se puede volver a la a la de los gauchos voy a 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 luego después de todo ese tiempo uno llega al punto de pensar bueno, ¿qué fue de mi vida? voy a voy a ver qué pasó qué qué quedó después de mí después de esta catástrofe la pregunta será en la que se fundí eh... por lo general cuando uno hace eso no sale más que algún recuerdo de instagram pero es algo mucho gracias bueno, estuvo espantado así que hay premios para ambos después les pido el email eh... bueno, gracias chicos muy buenas aplausos 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 aplausos